¡Hola! Soy Jess. En esta ocasión te enseñaré a hacer una bonita bota navideña. En la cajita de descripción encontrarás el link donde puedes descargar estos moldes. Después de recortarlo perfectamente vamos a pegarlo de manera que coincida el círculo verde. La tela que usé es tela polar. Al momento de marcar los moldes procura que la parte más bonita quede por fuera. Para hacer la figura pueden ayudarse de tiza para tela o algún lápiz o plumón. Aseguren la figura de papel con ayuda de alfileres. Después de recortar la primera pieza tendrás esta misma que ya recortaste sobre la tela. Asegúrate una vez más que el lado más bonito de la tela quede hacia fuera. Debes tener dos piezas como esta. Ahora con hilo de preferencia del mismo color de la tela vamos a realizar esta puntada. Al introducir la aguja asegúrate de que ambas partes agarren bien la tela y que no se deshilachen. Para decorar esta bota decidí hacer unos pequeños parches bordados con estambre. Mi bordado es simple pero si desean que lo explique en un video entonces dejen un comentario. Si tú también decides hacer parches debes coserlos antes de hacer parches. De cerrar toda la bota. De lo contrario será muy difícil bordar alrededor del parche con la bota ya cerrada. Es importante que antes de que empieces a pegar las dos piezas te asegures de que la parte de la tela más bonita o la que quieres que quede por fuera esté al interior. Después de cerrar tu bota lo que harás es voltear la pieza como si fuera un calcetín. La parte de arriba como tal no tiene una medida exacta. Tú lo vas a poner de esta forma doblandolo y la altura en este caso la quise de unos 15 centímetros. Si deseas bordar tu nombre o el nombre de la persona a la que le vas a regalar esta bota tienes que imprimirlo de esta manera inversa para que se te haga mucho más sencillo a la hora de recortarlo o pasarlo al foamy. También puedes escribirlo en el foamy pero en mi caso para hacerlo más sencillo debido al tipo de letra que elegí preferí pegarlo y recortarlo. Este foamy o goma eva tiene adherible por la parte de atrás así que es mucho más sencillo. Pueden elegir este tipo en caso de que ustedes no quieran bordar. Para quienes desean bordar esta técnica de ponerle foamy le va a dar un poco más de volumen. Pueden pegarle dos veces foamy para que esté más grueso dependiendo qué tanto volumen quiere que tenga. Ya que tengan el nombre pegado o bordado lo vamos a unir de esta manera. Asegúrense de que la aguja pase por las cuatro capas de tela. Esto es muy importante para que no se vaya a deshacer la costura. Quedará de esta manera. Ahora para unirlo lo que vamos a hacer es voltearlo. Si es necesario vamos a recortar un poco para que quede los cuatro parejitos. Vamos a introducirlo de esta manera que el nombre quede por delante. Uniremos cada una de las piezas, es decir una roja, dos blancas. Vamos a ayudarnos con alfileres para que no se mueva tanto. Para hacer estas bolitas vamos a necesitar uno o dos cascabeles dependiendo cuántas quieras hacer. Este cuadrado mide aproximadamente 15 por 15. Vamos a redondearlo y vamos a coser por toda la orilla en un estilo de zig zag. Al finalizar solo tenemos que jalar el hilo y se va a formar la bolita de esta manera. Dale unas puntadas para asegurar y terminar de cerrarlo. En este caso yo estoy usando este elástico. Yo voy a utilizar dos bolitas. Para adornar ocupé dos pequeños monitos que hice con listón. Y de la misma manera vamos a coserlos. Hay que procurar usar hilo de los mismos colores para que no se note la costura. Para la segunda bota que es un poco más sencilla vamos a elegir el personaje que queramos. Hacer la figura en goma eva o foamy es mucho más sencilla. Simplemente necesitas imprimir la imagen que quieres e irlo pasando de poco en poco en foamy. Voy recortando las piezas como si fuera en capas. Como puedes ver yo lo pegué para poder guiarme mejor en lo que es la cara. Para decorar y que no se viera tan sencilla utilice estas pequeñas perlitas y las fui cosiendo una por una. Es un poco tedioso pero creo que se ve mucho más bonito. Simplemente lo pegué con silicón caliente y continué pegando el resto de las perlitas. Para la decoración agregué los dos pompones que anteriormente te enseñé a hacer. Utilice un moño rosa que igual hice con listón pero un poco más grueso y es de cascabel. Ahora lo que resta es conseguir tus dulces favoritos. O los dulces favoritos de esa persona a la que le vas a regalar la bota. También puedes introducir pequeños regalos. En este caso voy a poner algunos productos de VT21. Lo que resta es llenar las botas con todos esos obsequios si quieres darle a esa persona o inclusive puedes hacerlo para ti mismo. ¡Gracias! 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 Todavía estamos a tiempo de hacer nuestras botas navideñas. Si te gustó este video no olvides dejarme un me gusta. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Gracias por el tiempo de tu reproducción. ¡Adiós! ¡Gracias! Aprende el tiempo de tu Facebook. ¡Aprende el tiempo! ¡BAdéstimo! ¡Gracias! Bambés! ¡Gracias!